Don Daniel Lacalle, economista jefe de Tresis. Don Daniel, muy buenas noches. Muy buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo interpreta usted los datos de inflación y de crecimiento? Los de inflación son claramente muy negativos. No solamente son datos de inflación muy superiores a los de Italia, Portugal, Francia y la media de la eurozona, sino que además la inflación subyacente, excluyendo energía y alimentos, se ha disparado al 6,1%. Eso significa que no solamente los ciudadanos españoles son prácticamente 11% más pobres este año, sino que además los efectos de las medidas que tanto menciona el gobierno son inexistentes. De hecho, se ha disparado la inflación, que no tiene absolutamente nada que ver con la guerra de Ucrania o los problemas derivados de la misma. Y de hecho, la inflación en Suiza, en Francia, en Alemania, hasta en Portugal, que es también parte de eso que llaman la excepción ibérica, es muy inferior a la española, tanto a nivel titular como a nivel subyacente, excluyendo energía y alimentos. En cuanto al crecimiento, pues primero, no es crecimiento. Rebotar no es crecer. Es muy evidente que cuando una economía como la española se ha desplomado en el año 2020 un 10,8% y hoy, después de haber tenido el mayor impulso monetario y fiscal de la historia reciente, haber aumentado la deuda a más de 200.000 millones, o la economía está todavía por detrás del PIB que tenía en el cuarto trimestre de 2019, pues claramente no es un dato a celebrar. ¿Qué es lo que hay que celebrar? Lo que hay que celebrar es, como has comentado bien en la introducción, la vuelta del turismo, la reapertura y el hecho de que ese sector, que el propio gobierno y sus socios demonizaban como un sector de bajo valor añadido y que no servía para nada, pues resulta que es el sector que nos está permitiendo reflejar un rebote del PIB que, sin embargo, muestra que, por ejemplo, las horas trabajadas a tiempo completo no crecen. Está mostrando también que los datos de demanda nacional no han aumentado desde el primer trimestre. Muestran que la economía se está ralentizando y que el dato es relativamente positivo por un mejor consumo y mejor turismo. Pero, claro, luego llega el invierno. Y esto ya lo vimos en el dato del PIB del segundo trimestre del año 2021 y del 2020. ¿Nos engaña Pedro Sánchez cuando dice que si no fuera por las medidas aplicadas por su gobierno el IPC estaría en el 15%? Bueno, nos engaña claramente por una sencilla razón. Si el IPC iba a estar en el 15% sin que el gobierno tomase estas medidas, resulta que el IPC de los países de nuestro entorno, incluido Portugal, debería estar alrededor del 15%, 17%, 18%. Pero resulta que el IPC de Portugal está aproximadamente en el 9%. Resulta que el IPC de Francia está en el 6%. El de Italia está en el 8%. Por lo tanto, lo que se demuestra es que las medidas que ha tomado no han sido desinflacionistas ni han reducido la inflación. La han aumentado porque es mucho mayor consumo público de nuevas reservas monetarias. Pero, sobre todo, que si de verdad el gobierno se cree que si en esas medidas el IPC hubiera sido del 15%, lo que nos está diciendo realmente es que la economía española está recalentada a un nivel que no refleja ni el empleo, ni el consumo, ni la inversión, ni los datos de exportaciones, ni de importaciones. ¿Qué le parece que con la que está cayendo el gobierno siga aumentando el gasto público? Bueno, es que hace poco decía yo que estábamos todos ansiosos esperando a ver qué nueva medida inflacionista publica el gobierno para combatir la inflación. Pues aumentar masivamente el gasto público en un periodo de fuerte recuperación. Según el gobierno, si hay fuerte recuperación, ¿por qué tienen que disparar el gasto público? Claro, lo más importante de ese aumento de gasto público es cuál es el objetivo. El objetivo es que el gobierno sabe que vamos a tener un invierno y un año 2023 muy difícil y tiene que intentar disfrazar el PIB con mayor gasto público, además de ser año electoral, y con ello utilizar la maquinaria del gasto público para intentar solventar los problemas electorales que ya ha tenido. Pero claro, el otro efecto de este aumento masivo de gasto público es, uno, que todos hemos sufrido un aumento masivo de impuestos porque el gobierno se ha llegado a deflactar los impuestos a la inflación, pero es que además lo que va a suponer es mayores desequilibrios en el futuro. En el CLI, la ministra Montero decía que van a seguir reduciendo los desequilibrios. ¿No puede hablar de reducir los desequilibrios cuando han disparado el déficit a máximos históricos y ahora, entre comillas, lo reducen a una cifra que es el doble de la media de los países de nuestro entorno? Claro, lo que están haciendo es duplicar el déficit estructural, aumentar masivamente los desequilibrios financieros, lo que significa el futuro, mayores impuestos o mayor inflación o las dos cosas, y lo peor, pasarle al próximo gobierno la patata caliente de eso que luego llamarán los recortes y el sustento. Ya estamos pagando elevadas facturas del gas, de la electricidad, de los combustibles cuando llenamos el depósito del coche. Ahora viene el nuevo impuesto a la banca y a las eléctricas que nos puede encarecer más los recibos, a pesar de que la vicepresidenta Yolanda Díaz dice que estas empresas no tienen que repercutirnos el coste. Así lo decía. Quiero pensar que las entidades financieras y las eléctricas en mi país van a ser, desde luego, serias, corresponsables, van a tener altura de miras con su país y sabiendo que hay una guerra en Ucrania, desde luego estoy segura que van a ser ejemplares. Don Daniel, no parece mucha garantía, ¿no?, ese simple deseo de la vicepresidenta. Por otro lado, si hay que hay una guerra y hay que ser responsables y hay que ser solidario, etc., lo primero que debía estar haciendo el Gobierno era reducir el número de asesores, reducir el número de ministerios, reducir el gasto público necesario, reducir toda esa cantidad de gastos duplicados en los que se ha metido. Es curioso que el Gobierno siempre piensa que todo el mundo tiene margen excepto ellos. El Gobierno no tiene margen para reducir un solo euro de gasto con el mayor gasto y el mayor coste de un Gobierno en nuestra historia de la democracia y, sin embargo, considera que todas las empresas tienen margen cuando lo que ha hecho, además, es algo que es profundamente dañino. Porque pensarlo, por un momento, el Gobierno lanza un impuesto a las entidades financieras y energéticas completamente aleatorio y injustificado, y no lo hace sobre los beneficios extraordinarios que puedan generar esas empresas si es que los han generado con respecto a otros años. ¿Por qué? Porque sabe que no ha sido así. ¿Sobre qué lo hace? Sobre las ventas, sobre la cifra de negocios. Y al hacerlo sobre las cifras de negocios, la idea que muestra esta persona, la señora Díaz, sobre que no va a transferirse, por supuesto que se va a transferir, y se va a transferir o con mayores costes, o con menor acceso a crédito, o con menor inversión en nuestro país que tanto lo necesita. La idea de que este Gobierno penaliza a las empresas que han mantenido el empleo, la inversión y la exposición a España durante lo peor de la crisis, y subvenciona a los sectores que no generan rentabilidad económica real, es cuando menos, desde luego, un mensaje muy peligroso, porque lo que le está diciendo a las empresas del mundo es, no inviertan en España, porque cuando hay crisis les prohibimos despedir, cuando hay crisis les hacemos pagar más impuestos, y cuando se recuperan sus beneficios se los confiscamos y además les hacemos pagar más impuestos. Porque cuando salen los datos del Instituto Nacional de Estadística, en cuanto al Producto Interior Bruto con respecto a rentas, lo que más ha subido y que está por encima de los niveles del año 2019, es la parte de rentas que suponen los impuestos, mientras que los salarios y los resultados de las empresas están por debajo. Así, lógicamente, no se puede atraer inversión ni la llegada de empresas. Don Daniel Lacalle, economista jefe de Tresis, muchas gracias, como siempre, por acompañarnos en Los Intocables. Muy buenas noches. Muy buenas noches. Doña Almudena.